Estoy entrenando hoy a Mazingo en Alons, no sé si tiene algún problema, tampoco Alberto Soro, que tampoco lo hizo en días anteriores, y no sé si llegan al partido Ángel Montoro, Santiago Arias y Dani Raba. Gracias. Hola, muy buenas, José. Pues mira, la verdad que tenemos a casi todo el mundo disponible. Luis Suárez está con cinco tarjetas y está haciendo un trabajo de prevención en gimnasio. Montoro ha entrenado, también ha entrenado Arias, también ha entrenado Dani, ha entrenado Max. Para nosotros están todos disponibles, la única circunstancia porque muchos de ellos, o algunos de ellos, vienen de estar mucho tiempo parados, necesitan un proceso de adaptación y nada, veremos mañana a ver quién puede estar en la convocatoria, pero el que entre estará 100% preparado para el partido de mañana. Sí, Rubén, Javier Aguilera, de la Agencia EFE. Quiero preguntarte por las claves del partido de mañana. El Levante, no sé si es un equipo raro de analizar, por el hecho de que, por la cantidad de goles que marca el balance ofensivo, a lo mejor no es un equipo de zona baja de la clasificación, dinámica de resultados, pierde mucho, gana ahora. ¿Cómo lo planteáis y qué tenéis que hacer para conseguir la victoria? Pues nada, principalmente competir, que la afición mañana apoye al 100% al equipo, como lo está haciendo en todos los partidos desde que yo estoy aquí en el cargo de entrenador. Y luego, pues el Levante, conocemos al entrenador que estaba ya en el filial, que también lo subieron al primer equipo. Es un equipo que para mí está bien trabajado desde que está en el cargo. Y luego, pues que tiene muy buenos jugadores. En la parte de arriba es normal que tenga ese bagaje ofensivo, porque tiene jugadores de nivel. Morales, tiene a Soldado, luego tiene de bajas como de Fruto, como Ruyer, Dani... Al final tiene una serie de jugadores que al final son importantes. A nivel defensivo le está costando, pero principalmente para nosotros mañana es tomarnos el partido al 150%, competir, ser muy solidarios en defensa, conceder muy poco. Ellos son muy buenos en las transiciones. Tenemos que limitar esas transiciones que hacen y corren muy bien a los espacios. Y a partir de ahí, nosotros en ataque estamos bien. Estamos generando situaciones de goles, situaciones de ataque. Y a partir de ahí competir, competir, como te he dicho antes, y ser un equipo solidario. Y mañana, entre todos, el equipo, la afición, es un día importante y tenemos que estar unidos para sacar esto adelante. Sí, Rubén, no sé si esperas un Levante abierto y que vaya claramente a por el triunfo o una versión más replegada. Y, por otro lado, preguntarte por la ansiedad que, por ejemplo, se vio en el día del Rayo. El equipo no gana desde el año pasado en los Cármenes. ¿Cómo se trabaja eso en el día a día? Pues, sobre la primera pregunta que me hace sobre el Levante, es una de sus últimas oportunidades por reengancharse. También nosotros es una oportunidad importante por seguir sumando e intentando sacar distancia con los que vienen por detrás. Hemos trabajado las dos variantes que podemos encontrar. Un equipo que nos apriete arriba e intente robar alto, o luego un equipo que se meta en bloque medio-bajo para intentar salir a la contra con los jugadores que tiene rápidos. Así que tenemos trabajado las dos variantes. Vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno, donde hemos trabajado para hacerles daño. Y luego, pues eso, sé que llevamos tiempos sin ganar en los Cármenes. La verdad que el equipo el día del Rayo, ya lo dije en rueda de prensa, la primera parte no me gustó. Ese ADN competitivo no es el que yo quiero. La segunda parte ya sí fuimos el granada que se pide. El granada de esfuerzo, de compromiso, de trabajo, de competir. Y ese es el reflejo que tenemos que mantener en casa durante 95, 98 o 100 minutos lo que dure el partido. Que es lo que nos va a dar poder ganar, sacar los puntos y salvarnos. Que al final, pues, gran parte de que nos podamos salvar pasa por los partidos de casa. ¿Pensáis que puede ser un punto de inflexión por el rival, por cómo está la clasificación, por los enfrentamientos de esta jornada? Todos los partidos son importantes y trascendentales, ¿no? Pero ¿lo veis como el partido? Sí, es un partido, para mí, desde que estamos, todos han sido fundamentales. Porque al final, ganes o pierdas o empates, siempre tienes que pensar en el siguiente partido. Porque está todo muy igualado. Pero al final, esto va llegando a su fin. Quedan menos jornadas y hay que sumar de tres en tres. Aparte, un rival que viene por debajo, que si somos capaces de ganar, pues ya se descolgaría casi de la pelea. Y luego, pues, a nivel psicológico, que nos puede venir muy, muy bien, después de los partidos que estamos haciendo. Que, la verdad, el otro día en Sevilla, pues, hacemos un muy buen partido. El equipo no pierde la cara en ningún momento. El equipo, en muchas fases del partido, somete al Sevilla y tenemos opción de incluso llevarnos un punto, incluso ganar. Pero eso es lo que tú has comentado. Al final, es un punto de inflexión donde puede ser importante, de cara al aspecto psicológico, el ganar y conseguir esos tres puntos. Que, al final, pues, viendo a ver los resultados que se dan después de la gente que pueda venir por detrás o los que están por delante, a ver cómo se queda la clasificación. Rubén, has aludido a que conoces a Lissi desde que era entrenador de su filial. Es un técnico que viene, además, jugando con tu sistema favorito, ¿no?, de tres centrales. No sé si eso te invita a… Si en ese sentido eres un técnico amigo de calcar el sistema del rival también por una cuestión de simetría, para no conceder espacio. O si no le das tanta importancia al tema del sistema que pueda emplear Lissi. Yo le doy importancia a los sistemas de los rivales y, en este caso, de Lissi, porque lo conozco ya del filial. Que ya nos enfrentamos en las dos estructuras, los dos sistemas en el filial, allí en su campo. Y nosotros trabajamos en función de lo que vamos a encontrar. También hemos hablado de que si nos podemos encontrar o cambien otro sistema porque quieren ser más ofensivos. o jugar con extremos y tenemos todo trabajado. Cualquier cuestión que nos podamos encontrar en contra. Pero yo sí me fijo en los sistemas de los rivales, en entrenadores que a lo mejor puedes conocer un poquito más porque las tenías en tu categoría antes en el filial. Pero ya te digo, nosotros lo principal es nosotros. Mañana salir desde el minuto uno hasta que termine el partido al 150%. Transmitir que la gente se involucre en el partido porque vean que el equipo se deja todo en el campo. Y esa afición que tenemos aquí, que es espectacular, te llevan volandas, como pasó el día del Elche, como pasó el día de la segunda parte del Rayo. Que ves que al final te ayudan. Están comprometidos. No tengo ninguna duda de que mañana va a ser un día importante para todos. Donde sé que van a venir con las mismas ganas que vienen siempre. El recibimiento que va a tener el equipo. Y solo falta poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte. Darlo todo. Que cuando termine el partido salgamos con la cabeza alta del campo. Sabiendo que hemos hecho todo por ganar y por llorar los tres puntos. Rubén, ¿cómo se suplen jugadores como Luis Suárez, que es tan importante para el equipo? Y no sé si ves capacitado a Matías Arezzo, que le vienes dando cada vez más minutos, como para ser titular sabiendo lo importante que es el partido. Antes de responder a lo de Luis, ahora mismo todo el mundo o toda la plantilla nuestra está comprometida. Hemos metido en dinámica de equipo a gente que antes no tenía minutos. Eso para mí es muy importante para que vea todo el mundo que puede jugar cualquiera en este equipo. El caso de Tequi, el caso de Soro, el caso de gente que está entrando que antes no tenía oportunidad de jugar. Y luego pues Luis Suárez para nosotros es un jugador muy importante. Yo ahora mismo no me preocupo de Luis. Me preocupo de la gente que pueda estar, porque Luis no puede estar por sanciones. Y la verdad pues que para nosotros Luis, no lo voy a descubrir ahora, estoy contentísimo del trabajo que está haciendo. Está implicado, pues le toca descansar. Tenemos variantes, como tú bien has dicho, tenemos a Mati, tenemos a Machís, tenemos a Jorge Molina, Carlos Baca. Tenemos jugadores suficientes para suplir la baja de Luis. Luis, en perfectas condiciones, te pueden hacer el mismo trabajo y confianza plena con la gente que juega mañana. Y nada, no pensar en la gente que no puede jugar porque al final no nos puede aportar mañana nada porque no puede jugar de edición. Precisamente, Rubén, quería preguntarte por el nuevo rol de Darwin, prácticamente reconvertido a un segundo punta. No sé si lo ves exactamente así. ¿Se empezó a ver en el Piz Juan la versión que esperas de él para esta recta final? ¿Y cómo le ves al mismo adaptándose a ese nuevo rol más centrado, no tanto pegado a la banda como ha solido hacer en estas campañas? Pues a mí en el sistema que cuando jugamos con tres centrales me gusta jugar con dos puntas. Casi siempre un punta de referencia, otro que sea un punta con más potencia, más velocidad para correr a los espacios. Y la verdad que Darwin, pues estoy encantado con él. Está entrenando a un nivel altísimo, está comprometido, está contento. Se vio el otro día en el partido contra el Sevilla que el minuto 50 por el tema físico ya vio que estaba un poquito mermado. Pero aguantó, le exigí que tenía que aguantar más y la verdad que echó todo lo que tenía. Se dejó todo lo que tenía dentro y ese es el Darwin que yo quiero, el que nos puede dar mucho porque al final tiene un potencial ofensivo que para nosotros es muy bueno. Y ya te digo, pero que nada, que sigan esa línea que es la que realmente es el Darwin bueno, el que compita, el que sea un jugador que nos saque y nos dé todo lo bueno que tiene. Y como siempre, se aguanta el tiempo que aguante, pero que sea siempre al máximo. Y luego, pues el que pueda empezar de inicio, el que pueda empezar de banquillo. Al final, el que estemos todos comprometidos, sea que jueguen de inicio, sea que salgan del banquillo, que todo el mundo aporte, que todo el mundo sume. Y al final, entre todos, vamos a conseguir el objetivo que es lo realmente importante. Rubén, el equipo tiene muchos futbolistas apercibidos. Ya estaba ese problema el otro día contra el Sevilla y se cayó Luis del partido de mañana. No sé si se pasa por la cabeza borrar a algunos jugadores del partido contra el Atlético de Madrid pensando en el cuento contra el Celta o ni mucho menos. Ya lo dije el día del Sevilla, nosotros no vamos a mirar el que puedan jugar gente apercibida o no. Vamos a mirar el partido a partido, vamos a pensar primero en el Levante. Sabemos que tenemos varios jugadores con cuatro amarillas. Cuando pasemos el partido de mañana, veremos a ver cómo afrontamos el partido de Atlético de Madrid, sabiendo que luego recibimos al Celta en casa. Pero lo importante es que todo el mundo esté preparado, que sabemos que si tenemos la mala suerte de perder a gente por sanción, que la gente que entre esté preparada para suprir a la gente que pueda salir. Y yo lo único que me fijo es en el equipo, en la unión, en que todos vayamos en el mismo barco, en que ahora mismo estén todos en dinámica de que cualquiera puede jugar, de que cualquiera pueda aportar. Y es la única manera para mí, desde mi punto de vista, como lo veo, para conseguir el objetivo. Y yo para mí es lo que creo que estamos haciendo desde que hemos llegado. El mentalizar a todo el mundo que puede ser importante en este equipo. Y eso es lo que nos va a dar en los triunfos y en los objetivos, que es lo realmente importante. Muy bien, muchas gracias a todos. Venga, pues un buen día. Hasta luego.